¿Qué es usted aquí tan solo? Y vestido así ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, pues? No pasa nada, Juan No pasa nada Pero este nada De ahora en adelante Se va a encargar de hacer algo ¿Viste, Juan? Yo te lo dije, está como loco Por lo que dijo Si es capaz de arruinarle el compromiso a la señora Imperio En mi segundo intento voy a ser mejor Pero si no es contigo Me siento atrito, mi estrellita Tú no me ves que me siento atrito Que tú te quieres ir para allá, para el carrizo, para acá la calle Aquí solito botada ¿De dónde te pones corriente y estoy de cómoda? Es que el problema contigo, Lenín Es que eres demasiado conformista ¿Entiendes? Entiendo No lo entiendo, pero... Pero bueno, ya, mami, deja la descarga ¿Cuál es el problema, pues? Yo pensé que ya tú me habías perdonado De todo lo que pasó aquí en la habitación ¿Qué pasó? ¿Esto no te pareció requerido? Es que tú no entiendes nada, Lenín No entiendes nada ¿Mami? Sí, no Ven, Lenín, ven Siéntate Yo te voy a atender como un rey, como tú quieres Ven, sí, sí Siéntate acá Y para que no digas que soy manita Siéntate aquí Bien riquiquito, mi amor Gracias, no sé qué Sí, disculpe La verdad es que disculpe, señorita Debo haber estado ciego para no verla Pero, pero... ¿Me permite, sí? No, no se preocupe La lechuga es muy buena para los pies Aunque... Pero mientras... Claro que sí Ustedes van a ser mis tres niñas consentidas Porque yo estoy seguro Que dentro de esta barriguita Hay otra niña Y va a ser así hermosa como tú Y usted Se va a llamar Natalie Caballero Aguirre ¿Qué tal? Caramba Eso suena así a gente importantísima Me gusta ese nombre Qué bueno Ay, al amado sea el señor Que escuchó mis súplicas Al fin esta casa se va a llenar De risa y alegría Y bueno La viejita Ingracia Allá arriba del cielo Debe estar bien feliz, Valeria Porque Vas a tener lo que siempre quisiste Una familia Un hombre Maravilloso Una hija grande Que me regaló el destino Y la dicha de crear una nueva vida Bueno, bueno Salud por eso Salud por eso Salud Por la familia que somos Y por la familia que seremos Desde ahora En Adela Salud ¿Quién lo diría, no? Que El candidato Con más oportunidad En convertirse En el próximo presidente De Venezuela Le serviría Bueno, es que Para eso estamos Para Para servirle a las masas A la gente Que viene de relevo A la juventud Sobre todo ¿Le parece? Sí, sí, sí Cómo no Este Pero de verdad Que me da muchísima vergüenza Además Si lo ve su esposa Haciendo esto Yo de verdad No lo quiero meter en problemas No Mi esposa murió Ay Dios mío Cuanto lo siento Que Dios la tenga en su gloria De verdad No lo sabía Señor Máximo Se debe sentir muy triste Y solo ¿Verdad? Bueno Mejor Mejor hablemos De otra cosa Y ¿Me puede llamar Máximo? Quíteme el señor Ok Bueno y tenemos rato hablando Y No sé cómo se llama usted Ay Qué torpe Qué torpe Qué torpe Mucho gusto Mi nombre es María Gabriela María Gabriela Elizalde María Gabriela Y tú estás acompañada Sí, sí, sí Es que Que yo también estoy Un poco de duelo Porque mi tía murió hace poco Y vine acá a pasarla Unos días con Con mi tío Es aquel que está allá Sí Por Él está muy triste Se siente muy mal Y bueno Ellos tenían muchísimo tiempo De casado Qué lástima Porque yo quería Que me acompañaras a cenar Porque Eso de comer siempre Con los escoltas Es aburrido Sí, sí No entiendo Bueno Yo me retiro Voy a cenar con mi tío Y luego me voy a la habitación 323 Quizás más tarde Podemos conversar un rato Permiso Se acabó la desgracia Pero, Laya A partir de hoy Cielo despejado Todo lo bonito Estoy en flor Mami Mami ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada Nada, mi amor No Es la emoción Eso es todo Hoy me caso Con el amor de mi vida Y acabo de ver a Alejandra Tan espléndida Y ahora te veo a ti Bueno, mami Tú sabes que yo no estaba Muy de acuerdo Con ese jujú Que tú tenías con Miguel ¿No? Pero, no sé Te veo así tan contenta Solamente como el compromiso Que imagínate Casada Va a ser un angelito Bellísimo Con Gabrielita y todo Bueno, lástima Que no fue así con papá Ay, no, mi amor No me menciones a tu papá Ay, no Él es pasado Y en este cuarto Solo cabe el futuro No, no, no Ok, está bien Bueno Yo de todos modos Vine para decirte dos cosas La primera Es que Yo Invité a Guillermo A que estuviera aquí un ratito No, yo sé Yo sé Que tú querías algo íntimo Lo primero Sí, pero es que no sé Ya va, ya va ¿Por qué no me avisaste? Lo hubiésemos De hecho, también a su papá No, 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 ya va Yo, yo te explico Yo tengo nada más Como tres meses con Guillermo No me voy a casar Pero, pero, bueno La otra cosa es que Nerio El estilista está afuera ¿Será que le digo que pase? No sé Ay, tan bella Está en relaciones públicas Ay Sí Así Tan bella Las dos Alejandra y tú Mi amor Ay La familia Mira, mi amor Lo más importante Es mi todo Ustedes son mi todo Ay Me hubiese encantado Que mi mamá estuviera aquí Para que Miguel Pidiera mi mano No No, no Nada No, pero ni que tú fueras un bebé Por Dios No soy así Mi amor Romántica Clásica Mi sueño A los ocho años Era Estar escondida Detrás de una cortina Y ver Cuando mi novio Pedía mi mano A mi mamá Señora Vengo a pedir la mano De Imperio Porque me quiero Casar con ella Y mi mamá Sí Por mi amor Ay Como en una película Con zapatilla y todo Mamá Mamá Tú estás embarazada En mi segundo intento Tú serás Sueles ser perfecto A veces necesitas Conté esto en el negocio En el documento de divorcio El señor Trujillo Y el señor Imperio Imperio se lo hizo a mi suegro Lo dejó en la calle Y después de leer esto Yo no creo que mi suegro Se haya querido ir A celebrar a ningún lado Mira esto Por su parte Al señor Vicente Trujillo Le corresponde Un terreno De 100 metros cuadrados O sea Para sembrar aguacate Y con dos lanchas De los 70 Esto Es una venganza Son ganas De hacerle daño A mi suegro Y lo peor es que Para que aceptara el divorcio Le hizo creer Que se iba a morir Eso hizo Y que si quisiera Ir a vivir a la hacienda Donde vive la señora Leonora Con la loca Ismén Eso es mentira Yo nunca me lo creí Ay no sé Juan Yo lo sé pero Yo no sé Algo tenemos que hacer No es mi mujer No es mi hija